A través de su canal 13, Radio Nacional 101.5 FM y todas nuestras redes sociales que pueden encontrarnos como 13 Costa Rica Noticias, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, usted podrá encontrar información relevante de este primero de marzo, iniciando mes, deseándoles como siempre los mejores deseos para que usted pueda disfrutar de este nuevo mes del 2022. Como siempre con mucha información, pero primero repasemos nuestros titulares. El texto sustitutivo que busca un alivio temporal al costo del transporte marítimo para las importaciones podría quedar aprobado en segundo debate el jueves. Esta iniciativa fue cuestionada porque, según la Cámara de Industrias, más bien podría generar un impacto negativo al estar mal calibrada. El excandidato presidencial, Graybin Moya, le dio su adhesión este martes al liberacionista José María Figueres. La crisis económica y las pérdidas por la tercerización en la compra de sus productos llevó a un grupo de productores cartagineses a conformar una iniciativa denominada Economía Solidaria. En esta edición le contamos de qué se trata. Este primero de marzo los comercios y locales podrían ampliar su aforo hasta el 100% de su capacidad solicitando el código QR. Dos y diez minutos y vamos con el detalle de las informaciones y abrimos con política. Y es que este martes el candidato presidencial del Partido de Liberación Nacional José María Figueres hizo la presentación de nueva adhesión de cara a las próximas elecciones. El excandidato presidencial, Graybin Moya, ahora formará parte del movimiento que encabeza Figueres. Para ampliarnos, hacemos contacto con el periodista Roger Espinosa. Muy buenas tardes, Roger. Adelante. Gracias Melisa, así como usted lo comenta, hace pocos minutos finalizó la conferencia de prensa donde el candidato liberacionista José María Figueres hizo este anuncio. Él comentó también que se ha estado reuniendo con diferentes personalidades, podríamos decir, de la política para tratar de traerlas al movimiento que está liderando él de cara a las elecciones del próximo 3 de abril. Como les decíamos, Graybin Moya fue la persona que se presentó durante la mañana de este martes como esa nueva figura que estará uniéndose a la campaña del liberacionista. También comentar que nos decía José María Figueres que la función de Graybin Moya en esta ocasión será movilizarse por ciertos puntos del país donde tiene esa acogida, podríamos decir, donde es bastante conocido y donde tuvo mejores resultados él en esta primera ronda electoral para tratar de acaparar la mayoría de votos para el partido Liberación Nacional. Pero veamos lo que dijo José María Figueres precisamente a la hora de presentar a Graybin Moya la mañana de este martes. Me hace muy feliz, me hace muy feliz y agradezco muchísimo la incorporación a este movimiento de don Graybin Moya. Don Graybin Moya es una figura nacional, es un ícono que ha estado al frente en este país durante tres décadas de la lucha contra la corrupción, de la eficiencia en el Estado, del fortalecimiento de la lucha contra la pobreza. Lo conocemos todas y todos los costarricenses, es una persona que ha estado durante todo ese tiempo, tendría que decir Graybin, en la sala de nuestras casas de una manera sistemática, constante y siempre enarbolando esas banderas. Le agradecemos mucho que se incorpore a este movimiento, que pase a formar parte de un movimiento costarricense que cada día recibe más apoyo a lo ancho y amplio del país. De que el equipo de José María Figueres es la mejor opción, como les decíamos, y que la otra contraparte, el otro candidato o la otra agrupación política sería como lanzarse al vacío en ese momento que el país atraviesa situaciones muy difíciles. Es una crisis en varios aspectos que la opinión de Graybin Moya con el Partido de Liberación Nacional, esto podría mejorar en un futuro cercano de cara a las elecciones del próximo 3 de abril. Veamos lo que dijo el señor Graybin Moya. He decidido a título personal darle la adhesión a don José María en esta segunda ronda y al Partido de Liberación Nacional, por supuesto. Y digo que lo hago a título personal porque como candidato del Partido de Fuerza Nacional respetaré las decisiones que tomen los otros compañeros del partido, pero igualmente los insto a que tomen una decisión sensata y responsable porque creo que el motivo esencial que me lleva a mí a tomar esta decisión es por el país. Y lo hago consciente de que estamos en un momento en que no debemos vacilar, debemos actuar con responsabilidad. La situación que vive el país es una situación crítica desde el punto de vista de las finanzas públicas. Gracias. 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 Gracias a nuestro compañero Roger Espinosa por esta información y por supuesto le daremos seguimiento a estas adhesiones que se irán dando conforme se acerque la próxima ronda electoral que se da el 3 de abril. Y cambiamos de tema y es que los diputados de la república aprobaron en primer debate un texto sustitutivo que buscará un alivio temporal al costo del transporte marítimo para las importaciones nacionales y así mitigar la denominada crisis de los contenedores. La iniciativa que podría ser votada en definitiva el próximo jueves había sido cuestionada por la Cámara de Industrias y varios de sus socios asegurando que la herramienta está mal calibrada y que genera un impacto negativo en la producción nacional ya que esta solo beneficiaría a fábricas y empleo fuera del país. El proyecto de ley plantea que el impuesto sobre el costo de los fletes sea calculado de acuerdo a los costos de referencia registrados antes de la pandemia del COVID-19. Esta es una herramienta que va a tener el país con el propósito de mitigar los efectos de la crisis de los contenedores que tiende al desabastecimiento y que tiende al encarecimiento de los costos de importación y también un traslado de estos costos al consumidor final. Hemos percibido como se han desabastecido algunos centros comerciales y también el aumento de algunas materias primas que también se requieren para la producción nacional y la afectación que eso conlleva con el empleo. ¿Sabía usted qué es la economía solidaria? Un grupo de agricultores de la zona norte de Cartago se reinventan. Se unieron para ofrecer combos de sus verduras y legumbres. Nuestro compañero Erick Jarkin está en Pacayas de Cartago y nos cuenta sobre esta bella iniciativa. Muy buenas tardes, Erick. Adelante. Adelante, Erick. Muy buenas tardes. Hola, Meli. Bueno, hoy me encuentro en medio de un papal. Aquí se siembra la papa en Pacayas de Alvarado, obviamente en la provincia de Cartago. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy sensible. La crisis no solamente le ha pegado a ciertos sectores como el industrial que no puede importar productos e insumos, sino también le ha pegado a nuestros campesinos que están pasando por momentos difíciles porque se ha incrementado el costo de los insumos. Y hay una asociación, la Asociación de Agricultores Independientes de la zona norte de Cartago, que están tratando de crear iniciativas para tratar de solventar, salir adelante con la crisis. Esta situación difícil los hace tratar de buscar la manera de poder comercializar sus productos de forma directa, saltándose en algún momento la intermediación para que el consumidor no sienta los problemas que genera la crisis. ¿Por qué? Porque resulta que los insumos se han elevado enormemente los costos. Por ejemplo, un insumo que costaba 16 mil colones, ahora resulta que cuesta como 40. Entonces, para no trasladar esos costos al consumidor final, los agricultores están buscando alternativas. Pero veamos una entrevista que le hicimos al presidente de la asociación, don Javier Montenegro, quien hace un llamado a los costarricenses para que apoyemos al sector agrícola responsable de la seguridad alimentaria de nuestro país. Como productor de la zona norte de Cartago y miembro de la asociación de agricultores de la zona norte de Cartago, hago un llamado a la población de Costa Rica. Apoyen al sector agropecuario, ahora más que nunca necesitamos de su apoyo. Nosotros vamos a tratar de reinventarnos y hacer nuevas formas de comercialización de nuestros productos para llevarles a ustedes el alimento a sus mesas, que es lo que nosotros producimos día a día en nuestras tierras. Necesitamos de su ayuda porque hemos sido muy golpeados con estos dos últimos años con la pandemia y ahora se nos viene la cuestión de la guerra de Ucrania con Rusia y también los altos costos de los insumos y de los fertilizantes que hemos tenido en los últimos seis meses. Nosotros seguimos produciendo las tierras, no hemos aflojado, pero ocupamos de su ayuda, ocupamos que consuman lo nuestro, que consuman lo que se produce en Costa Rica, porque aquí nosotros producimos calidad. Calidad de la mejor que llevamos hasta sus mesas por medio de los mercados y de las ferias del agricultor. Vamos a seguir luchando, a pesar de que los precios en este momento de la papa y la cebolla no nos están ayudando y estamos pagando altos precios de los insumos y de los fertilizantes en nuestros campos. Y no se imaginan ustedes lo difícil que es salir adelante, por ejemplo, con la siembra de un culantro. Me acompaña Darío Chavarría, quien es asociado también, agricultor de la zona norte de Cartago, quien nos habla de lo difícil que ha sido para ustedes los agricultores toda esta situación. Sí, bueno, muchas gracias. En los últimos seis meses, como vos mencionabas, ha subido el costo de los insumos. Por ejemplo, pasó de costar un abono 30 mil colones a costar hoy en día 43 mil colones. Sumado a eso, la crisis continúa, ya que los sobreprecios que existen no nos han dejado seguir adelante, ¿verdad? ¿Cómo es posible que nosotros vendamos papas a 10 mil colones y el costo de producción sea 16 mil colones? ¿Cómo es posible que el culantro nosotros lo vendamos en 100 mil colones el kilo, cuando el costo de producción va de 70 a 80 mil colones? Entonces, en este momento, si no hacemos un cambio ya, no podemos seguir adelante. Es por eso que la Asociación de Agricultores decide reinventarse y en este momento generar diferentes plataformas para que desde el campo directamente lleguen los productos a la mesa de los costarricenses. Y es que precisamente, Darío nos contaba que la Asociación tiene una página en Facebook que se llama Asociación de Agricultores Independientes de la Zona Norte de Cartago. Sí, es un poquito largo, pero es bueno que se lo aprenda. Vea, y lo vamos a repetir. Asociación de Agricultores Independientes de la Zona Norte de Cartago. Porque justo ahí, a través de ese Facebook, ustedes pueden conseguir productos en su casa directamente de la finca. Papas, zanahorias, culantro, todo lo que se siembra aquí en esta zona. Es una forma de ayudar a los consumidores a que los precios no se eleven tanto. Porque si hay algo bueno que están haciendo estos agricultores es que no están trasladando los costos al consumidor final, sino que, de algún modo, por decirlo a los aloticos, están apechugando, apechugando para que usted pueda seguir teniendo sus productos en la mesa. Es correcto. Por ejemplo, producir un quintal de papas a nosotros nos subió un 75% y el productor nacional es el que está asumiendo ese aumento a la hora de venderlo a los consumidores finales. Ellos en este momento no están sintiendo en sus bolsillos ese aumento. Y como pueden ustedes ver también, Darío es un muchacho bastante joven, con solo 20 años, asumió el reto de sacar adelante a su familia. Esta finca es patrimonio de la familia y está tratando de seguir con el negocio, pero muchos campesinos han tirado la toalla porque han tenido que o vender sus propiedades o vender sus vehículos porque ya no les da para pagar préstamos y para poder salir de esta crisis que lleva ya más de dos años con la pandemia y ahora asoma nuevos problemas con el anuncio de guerra en el norte de Europa. Así está la situación, pero podemos solucionarlo fácil. Facebook de la Asociación de Agricultores Independientes de la Zona Norte de Cartago. Compañeros, regresamos al estudio central y Meli, ahí le llevo culantrito. Muchísimas gracias a nuestro compañero Erick Arquín y me vaciló porque le iba a decir que me traje eraculando precisamente muy rico y yo apoyando por supuesto al empresario nacional, a ese agricultor, que ya veíamos el ejemplo de esta cámara de productores en Cartago que busca poder solventar sus necesidades y también apoyándose entre todos. Y hasta ahora hacemos una pausa, pero les contamos que desde este primero de marzo los comercios y locales podrán ampliar su aforo hasta el 100 de su capacidad solicitando código QR al regresar todos los detalles. Solo falto yo Y yo Y yo Y no me la voy a jugar En mi casa Ya todos están protegidos La vacuna sí funciona Reforzar La protección Contra la COVID Vamos con todo Yo me vacuno Y vos Reflexiones Danza Cuentos Y música en Cine en Cortos El jueves 3 de marzo a las 9 de la noche Y el domingo 6 a las 11 de la mañana Aquí en 13 Costa Rica Televisión Chen Ko Es un dentista que pasa su tiempo libre ayudando a los demás a buscar la chica de sus sueños Aunque él nunca se ha enamorado Sin embargo, conoce a Lu Yue Quien es fría y sabe pelear con los mujeriegos El hombre ideal Una comedia romántica diferente De lunes a viernes a las 6 de la tarde Aquí en 13 Costa Rica Televisión Del 28 de febrero al 3 de marzo Presentaremos a las 1 y 30 de la tarde Vacunas Inmunidad colectiva Es una carrera contra el tiempo Todos los días teníamos nuevas publicaciones Fue una revolución científica Una serie dedicada a la lucha por encontrar una vacuna contra el COVID-19 Trabajo en equipo lo es todo Siempre un candidato hasta que no se prueba Que puede funcionar como vacuna Su batalla contra el tiempo Y cómo se logró Aquí en 13 Costa Rica Televisión Banco Popular Banco Popular presenta el tipo de cambio En las 12 y 18 minutos Le contamos cómo se encuentra la divisa norteamericana Para este martes 1 de marzo La compra en 640 colones con 0,2 céntimos Mientras que la venta se ubica en 647 colones con 31 céntimos Banco Popular presenta el tipo de cambio Con el objetivo de desarrollar la investigación y formalizar a los pescadores Este lunes los legisladores aprobaron una nueva ley de pesca y acuicultura No obstante para los pescadores esta iniciativa les podría afectar la comercialización del producto El presidente ejecutivo de INCOPESCA aseguró que el proyecto de ley aprobado este lunes por los diputados en segundo debate Que modifica el artículo 18 de la ley de pesca y acuicultura Permitirá investigar junto con las organizaciones de pescadores Y hacerla viable desde un punto de vista económico Con la aprobación de esta iniciativa se iniciará un proceso conjunto de investigaciones Donde el pescador de pequeña escala sea beneficiario Y pueda hacer uso de las capturas Una vez el instituto recopile la información de monitoreo biológico Necesario para avanzar en la toma de decisiones Como lo son las nuevas licencias de pesca Además la ley deja criterio de INCOPESCA Basado en parámetros técnicos y científicos En concordancia con el apoyo del sector pesquero Y el conocimiento tradicional El establecimiento de las autonomías para frenar de cada flota Sin embargo existen diferentes opiniones a favor y en contra de esta nueva ley Por parte de los pescadores Ya que al parecer no le favorece mucho al sector pesquero Porque la licencia de investigación dice captura y suerte Y este concepto no está muy claro a la hora de que los pescadores comercialicen Hay un decreto ejecutivo recién aprobado por el presidente Carlos Alvarado Que se llama los 12 remos Son 12 pasos para llegar a poder otorgarle a nuestros compañeros que no tienen una licencia Son 12 procedimientos Entonces esa es la única alternativa que hay Porque aquí hay varias instituciones que juegan un rol muy importante en ese tema Como es la Contraloría y el INCOPESCA La Contraloría dice que si no se demuestra que la biomasa marina de este país está recuperada No se pueden dar licencias Y nosotros sabemos muy claro que esos estudios van a ser negativos Estamos pasando una crisis del sector pesquero Hablando de una escasez de productos Y todo lo comenta Entonces esas licencias no nos van a servir Como sector sentimos un poco de satisfacción al ver que ya se aprobó este proyecto de ley En el cual nos vamos a ver beneficiado el sector artesanal El diputado de Restauración Nacional Melvin Núñez especificó que esta ley No genera más empleo al gremio pesquero del país Y afirmó que en un corto tiempo esta norma afectará las autonomías de pesca Viene a ser algunas cosas que más bien ponen en peligro las autonomías Y que vestido de buenas intenciones El Poder Ejecutivo demuestra una vez más que casi todos sus proyectos no tienen sustento técnico y menos científico Que pudiera haberse hecho mucho mejor Pero que realmente no hubo la actitud de parte de muchos diputados en arreglar ese proyecto Sino que más bien le dieron completo apoyo por el desconocimiento que tienen en pesquerías El viceministro de Agricultura y Ganadería, Marlon Monge, comentó que esta administración Cree en el fortalecimiento del sector pesquero y acuícola nacional Para lo cual ha asumido la responsabilidad de establecer y manejar la política del sector En 13 Costa Rica Noticias tratamos de conversar con diferentes sectores pesqueros Sin embargo, nos informaron que no se referirían a esta ley Y cambiamos de tema y es que tras dos años de no realizar actividades religiosas La conferencia episcopal informó que el Ministerio de Salud les autorizó realizar procesiones esta Semana Santa La celebración de la Semana Mayor de este 2022 es del 11 al 15 de abril El Ministerio de Salud dio el aval para que a partir del 1 de abril Se realicen las procesiones religiosas según informó el presidente de la conferencia episcopal de Costa Rica El jerarca eclesiástico manifestó que las actividades de concentración masiva Podrán realizarse en lugares que tengan permiso sanitario de funcionamiento O espacios que tengan una autorización sanitaria Nos llena de beneplácito la medida del Ministerio de Salud De volver a permitir las procesiones en la vía pública Como ustedes recordarán, hace dos años fue la Iglesia la que dispuso su no realización Con el fin de resguardar la vida Este siempre será el primer y más sagrado derecho a proteger Hoy cuando se ha avanzado en el proceso de vacunación Habíamos dispuesto a volver a habilitar las procesiones Por eso hicimos la solicitud del Ministerio que eliminaran esta prohibición Después de casi dos años de pandemia Creemos que la vivencia de la fe Permitirá alimentar el espíritu de cientos de miles de creyentes Que de muy distintas formas manifestarán su creencia en Dios Con el fin de cuidar las medidas sanitarias necesarias Los obispos instaron a los sacerdotes y a los fieles A acatar los lineamientos sanitarios del Ministerio de Salud Días atrás el gobierno anunció diversas medidas para flexibilizar la normalidad Sin embargo, la Iglesia Católica denunció que les mantuvieron las limitaciones A pesar de que la gente ya podía asistir a los estadios A las carreras de atletismo, eventos deportivos y hasta conciertos En el 2020 y como medida para prevenir la propagación del virus COVID-19 En el país, la Conferencia Episcopal de Costa Rica suspendió las procesiones Los viacrucis, la catequesis y las jornadas extraordinarias de confesión Durante la cuaresma y la Semana Santa Y es que precisamente a partir de este primero de marzo Cambian las reglas para comercio y diversas actividades En la siguiente información le detallamos sobre estas variaciones Autorizadas por el Ministerio de Salud Desde este martes primero de marzo Los locales comerciales y diversas actividades Podrán ampliar su aforo hasta el 100% de su capacidad Eso sí, con la verificación voluntaria del código QR En cumplimiento con los planes de apertura y flexibilización De medidas anunciadas por el gobierno Tal y como se anunció la semana anterior, a partir del primero de marzo Se entra en la fase de apertura gradual y apertura responsable De las diferentes actividades económicas Eso es una decisión que toma el Ministerio de Salud Al analizar los diferentes escenarios epidemiológicos Tanto la cantidad de casos como alguna estabilidad En las hospitalizaciones y las personas que permanecen en UCI Es necesario equilibrar, hacer ese balance entre salud y la reactivación económica Y por eso el gobierno toma esa disposición de avanzar en esta apertura Durante el mes de marzo con la liberación de algunos aforos Por ejemplo, del primero al 31 de marzo Restaurantes, bares, tiendas, museos, gimnasios Podrán funcionar sin solicitud de certificado en un 50% de aforo Y con la solicitud voluntaria de QR en un 100% Por su parte, los partidos de fútbol, conciertos y otros Que hoy pueden contar con una asistencia de público del 80% de su capacidad Con la solicitud del código QR y del 40% sin solicitarlo A partir de este martes podrán cortar con subcapacidad máxima Con la verificación voluntaria de certificado o de la mitad sin la verificación Además, regirá una nueva ampliación para todos los salones de baile, discotecas y clubes nocturnos Aquellos que voluntariamente verifiquen el código QR Podrán aumentar su aforo al 100% Sin embargo, aquellos que opten por no solicitarlo Podrán contar con un 50% de aforo Esta información está disponible en la página www.presidencia.go.cr Barra inclinada, alertas Así como en la página del Ministerio de Salud Y de las demás instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo Y es importante mencionar que durante todo el mes de marzo Se estará en esa fase y a partir del primero de abril Pues avanzaremos hacia otra fase Por otro lado, como parte del proceso de apertura A partir del 7 de marzo se eliminará la restricción vehicular sanitaria en todo el país La cual a su vez permite que los comercios laboren en su horario normal Como antes de la pandemia Y desde el primero de abril El aforo de todas las actividades y comercio se ampliará al 100% sin verificación de código QR Además, se eliminará el pase de salud para ingreso al país Así como el requisito de pago de seguro para extranjeros no vacunados Y el Ministerio de Salud recuerda a las entidades públicas la vigencia del decreto ejecutivo Que dispone la obligatoriedad de la vacuna contra la COVID-19 Para los funcionarios públicos Además, insistió que también se amplía dicha obligatoriedad a terceras dosis Exceptuando aquellas personas que por contraindicación médica debidamente declarada No les sea posible recibir la inmunización De esta forma, no se hace necesaria la promulgación de un nuevo decreto Toda vez que la obligatoriedad se refiere al esquema de vacunación completo Que actualmente comprende tres dosis Es responsabilidad del patrono tomar las medidas correspondientes De acuerdo con la legislación del país Y normativa institucional En el caso de que los trabajadores no quieran vacunarse contra la COVID-19 De acuerdo con la legislación nacional vigente Esta legislación faculta justamente a esta comisión de vacunación Para que establezca cuáles son las vacunas que ingresan dentro del esquema obligatorio Entonces, al ya estar dentro del esquema obligatorio La vacuna contra la COVID-19 Y ya al establecerse la obligatoriedad de la primera, la segunda y la tercera dosis Esto faculta a los patronos tanto del sector público como del privado Para que establezcan justamente las medidas preventivas y sancionatorias En el caso de las personas trabajadoras que no desean aplicarse la vacuna Y que no tengan ninguna contraindicación médica Ahora, ¿qué es importante? Bueno, que si los patronos que no hayan de previo instaurado medidas Justamente para la vacunación de los trabajadores Y que tampoco instauran un procedimiento por el cual se pueda sancionar Pues no podrían establecer estas sanciones O sea, sí hay que hacerlo mediante políticas internas Y medidas que se tomen a lo interno de cada organización Entonces, las personas, cuando ya los patronos establezcan estas medidas Y se lleve a caso todo el procedimiento Se pueden abrir órganos disciplinarios O incluso temas de despidos sin responsabilidad patronal Cambiamos de tema y es que el Tribunal Supremo de Elecciones asegura Que su sistema de velar por las elecciones tiene un blindaje Que comprueba la transparencia con la que se realiza el proceso electoral en Costa Rica Los mecanismos de seguridad del material electoral Y la presencia de fiscales de los partidos políticos No dejan espacio a las dudas de cómo se efectúan las elecciones en nuestro país Como una forma más de blindar el proceso electoral que se efectuará el 3 de abril El Tribunal Supremo de Elecciones dispuso que las dos agrupaciones que aspiran A la presidencia de la República puedan acreditar más fiscales A más tardar el próximo 7 de marzo Para las elecciones celebradas en febrero pasado Participaron cerca de 70.000 fiscales partidarios Cifra récord en un proceso electoral Sumado a lo anterior, durante el escrutinio definitivo de votos Las agrupaciones escribieron 120 fiscales Lo que garantiza un proceso absolutamente transparente Y lo más lindo de nuestro país, independientemente de todos los controles que tenemos Es ver cómo cada uno de esos ciudadanos que participa en el proceso Se apropia y trata de hacer las cosas lo mejor posible Por ejemplo, del escrutinio pasado en presidentes Mira, alrededor de un 90% de las juntas no tuvieron mayores problemas Es decir, los que ese 10% pues sí problemitas Algunos no llenaron bien el acta Otros no contaron bien Pero estamos hablando de que casi el 90% trabajó bien ¿Verdad? Fueron ciudadanos que trabajaron bien Otra medida de seguridad la constituyen los diferentes agentes electorales Que desarrollan y blindan el proceso comicial Aún cuando en el TSE laboran alrededor de 2.000 funcionarios El pasado 6 de febrero, el día de las elecciones Cerca de 100.000 agentes electorales blindaron el proceso Todo esto ha provocado que por más de 7 décadas El sistema electoral de nuestro país se ubique siempre En los mejores niveles de confianza de todos los costarricenses Con innumerables reconocimientos de misiones De observadores nacionales e internacionales Los controles han demostrado ser efectivos Un padrón muy depurado Todavía para esta ocasión Estamos empezando a imprimirlo esta semana de nuevo Pero vamos a excluir a todas las personas Que ya han fallecido ¿Verdad? Hasta el día en que imprimamos el padrón Sin perjuicio de continuar Mandando las comunicaciones a las juntas De todas las personas que vayan falleciendo Es un padrón donde va la última fotografía Del ciudadano que ha venido aquí A solicitar cédula de identidad Para tener una mejor identificación A la hora que llegue a la junta receptora de votos En el TSE recuerdan que El diario The Economist Ubica al país en la posición 20 Destacado entre las democracias Más plenas de todo el mundo Y Canatur externó su preocupación Ante las constantes fiestas clandestinas Que se realizan en el país Y le pide a las autoridades Actuar con cero tolerancia Para evitar este tipo de actividades Que afectan la imagen de Costa Rica Además le hace el llamado a la población De seguir denunciando este tipo de fiestas Que además son ilegales La Cámara Nacional de Turismo Pidió a las autoridades Ejercer un estricto control Y cero tolerancia Hacia las fiestas clandestinas Que ocurren en el país Canatur manifestó su preocupación A la vez que lamentó La noticia de un hombre Que apareció sin vida En un lote en Manzanillo de Cóbano Lugar donde se realizó Una fiesta clandestina Entre la noche del viernes Y la madrugada del sábado 26 de febrero Las fiestas clandestinas Son un problema que Canatur Ha venido denunciando Desde hace muchísimo tiempo Ante el gobierno Y las municipalidades Esto porque son actividades Que se desarrollan Completamente al margen de la ley Sin ningún tipo de regulación Y que son ambientes facilitadores No solamente para amplios contagios De COVID-19 Donde ya hay evidencia Sino también para que se consuma Y se trafique drogas Y que lleguen a extremos Tan lamentables Como el que tuvimos que ver La semana pasada De una persona Que en apariencia Falleció participando En una de estas actividades Este tipo de actividades Son recurrentes En zonas turísticas Y la mayor preocupación Radica En que en este tipo de eventos No existe ningún control Y ocurre un claro irrespeto A las medidas sanitarias La vida de todas las personas Que asisten Sean nacionales O extranjeras Están expuestas A los peligros Desde que Natura Hacen el llamado A las autoridades Responsables De la seguridad Y del orden público Para actuar bajo Una política De cero tolerancia Y una mayor coordinación Para evitar A toda costa Este tipo de situaciones Tan lamentables Que ponen Muy mal La imagen del país Tenemos que señalar Que este tipo de eventos Clandestinos Se realizan Con mayor intensidad En los destinos turísticos Del país Y por eso es que nuevamente Nos vemos en la obligación De pedirle al gobierno De la república A la fuerza pública A todas las autoridades Nacionales Y locales Que intervengan En este tipo de actividades Que las prohíban Y que le devuelvan A los destinos turísticos De Costa Rica La paz y la tranquilidad Que se merecen La cámara solicita A la población Seguir alertando Y denunciando El desarrollo De este tipo De eventos El poeta Investigador Nacional Carlos Villalobos Ganó el premio Internacional De poesía Dolores Alverola De España Convocado Por el reconocido A la reconocida Editorial Dalia El escritor Publicará En dos idiomas Su poemario Que contará Con difusión Internacional El concurso Convocado Para diferentes Países del mundo Tuvo un proceso De selección De al menos Mil poetas El nacional Recibió La semana anterior El anuncio Del máximo Galardón Participamos Escritores Desde luego De América Latina Inglaterra Brasil Portugal Es decir Sobre todo De ese tipo De países Y bueno Para mí fue Una Una Gratísima Sorpresa Porque hace Algunos días Me avisaron De que estaba De finalista Y para mí Bueno Esto me generó Pues una Satisfacción Porque ya Estar ahí De finalista En el ámbito Mundial En un concurso De poesía De esta magnitud Pues ya era Todo un honor Y bueno Me tuvieron en vilo Durante dos semanas Mientras el jurado Terminaba de tomar La decisión Estos concursos Motiva muchísimo A los escritores Nacionales Que en el caso De Costa Rica Que es un país Que casi no se visibiliza Internacionalmente Como país De producción literaria Esto abre Abre oportunidades Para los Nuevos escritores Que saben Que es posible Ganarse premios Internacionales Que saben Que es posible Abrir este campo En el ámbito De la literatura A nivel mundial 12 y 37 minutos Y como se encuentran Las carreteras En nuestro país Gracias a la señal De cámaras VLCR.com Para esta mitad De mañana O ya inicio tarde La ruta 27 Después del peaje De Escazú Con vista A San José Bastante fluidez Vehicular Quienes buscan salir O ingresar Al Cantón De Las Brujas Así que Usted podrá transitar Sin ningún riesgo De quedarse Estacionado En esta zona Ahora vemos Las zonas La ruta 39 Sector de Atillo 8 Que va para Pavas La Uruca Ahí como es más habitual Se hay un poco más De tránsito Por la señalización En la zona Así que Le demorará un poco Llegar a su destino Recuerde que esa zona Aún rige La restricción vehicular Para los vehículos Para este martes Serían las placas 3 y 4 Ahora vemos La ruta 215 Curriabat De sector De registro nacional Ahí se pueden observar También Poca fluidez vehicular Poco tránsito De vehículos Lo que no le retrasará Si usted debe transitar En las cercanías De Multiplaza del Este Y por último La ruta 209 En Desamparados De sector del Cruce Ahí también Se puede observar Un poco más De vehículos Intentando ingresar O salir del Cantón Desamparadeño Así que Si esa es su ruta Deberá tener Un poco más De pasión Hacemos una pausa Pero les adelantamos Que los bombardeos En contra de Ucrania Se intensificaron Al volver los detalles En las noticias Del mundo Solo falto yo Y yo Y yo Y no me la voy a jugar En mi casa Ya todos están protegidos La vacuna sí funciona Reforzar La protección Contra la COVID Vamos con todo Yo me vacuno Y vos Un programa Donde reconocidos Y talentosos chefs Instructores de gastronomía Se enseñan El arte de la cocina Preparando recetas Sencillas Y deliciosas Todo lo que sé De lunes a viernes A las 8 y 30 De la mañana Aquí en 13 Costa Rica Televisión Los éxitos que marcaron La historia de la música Durante los 70 80 Y 90 Véalos en Planeta Pop Los sábados a las 10 de la noche Aquí en 13 Costa Rica Televisión Hace poco La capital rusa Fue galardonada Como la mejor ciudad Del mundo Para ir de viaje Y es que la verdad Tienen con qué sorprendernos Tienen El Kremlin La histórica Plaza Roja Y ni más ni menos Que la Catedral De San Basilio Amigos Los invito a un lugar Que seguramente Será la envidia De los más pequeñitos De los jóvenes Y por qué no También de los adultos La lista de él El sábado A las 11 de la mañana 12 y 41 minutos Nos vamos al ámbito internacional Y precisamente De la situación Que acontece En Europa del Este Y es que Rusia intensificó La ofensiva en Ucrania Con un bombardeo En contra de Yarkov Bombardeos En el centro De Yarkov La segunda ciudad De Ucrania El gobernador Regional informó El martes Que los proyectiles Lanzados por el ejército Ruso Impactaban la sede Del gobierno local Y acusó Que se estaban Usando armas pesadas Contra la población Civil La ciudad De 1.400.000 Habitantes Cerca de la frontera Con Rusia Está bajo Un asedio constante Desde que El presidente Ruso Vladimir Putin Lanzó la invasión Contra Ucrania El pasado jueves Ahora estamos contando Las víctimas Entre la población Civil No tiene más remedio Que cometer crímenes De guerra De esta manera Nuestro ejército Es fuerte Mantenemos Nuestras posiciones Por otro lado Las imágenes De satélite De la empresa Estadounidense Maxar Captaron durante la noche Una columna De más de 60 kilómetros De vehículos Y artillería Rusos Que avanzaban En dirección A Kiev El presidente Ucraniano Volodymyr Zelensky Dijo el martes Que la defensa De la capital Es la prioridad Y calificó De crimen De guerra A los bombardeos En Kharkov El bombardeo En la plaza central Es de un terror Descarado E inconfesable Nadie lo perdonará Ni lo olvidará Este ataque Contra Kharkov Es un crimen De guerra Un terrorismo De estado De la federación Rusa Después de esto Rusia es obviamente Un estado terrorista Y debe serlo Oficialmente La agencia De la ONU Para los refugiados Estimó el martes Que el conflicto En Ucrania Ha dejado Un millón De personas Desplazadas Dentro de las fronteras Además de los cientos De miles de personas Que huyeron Hacia países vecinos Y el doble boicot Al ministro ruso Larov Retrata un aislamiento Diplomático De Moscú Doble boicot Contra el ministro ruso De relaciones exteriores Sergei Lavrov Numerosas delegaciones Abandonaron la sala El martes En momentos En que se transmitía Por video El discurso de Lavrov En la conferencia De desarme De la ONU Dejando el sitio Con unos pocos Embajadores Presentes Incluidos Los de Venezuela Siria Yemen Y Tunes Menos de una hora Más tarde Ocurrió un nuevo Abandono De sala Cuando el ministro ruso Hablaba por video Ante el Consejo De Derechos Humanos De las Naciones Unidas No pueden atacar No pueden atacar Nuestra libertad Lucharemos hasta el final Y venceremos Sentimos su apoyo Apreciamos enormemente Todo su apoyo Y los pasos Que hemos dado Hoy en Ginebra Envían una señal Muy fuerte A la Federación Rusa De que tales acciones No son aceptables No se toleran En el siglo XXI Lavrov Tenía previsto Viajar a Ginebra Para participar En ambas conferencias Pero canceló A último minuto Invocando las sanciones Antirrusas Que le impiden Sobrevolar El territorio De la Unión Europea Lo que le obligó A enviar Sus intervenciones Por video Y Rusia Está más beligerante Que nunca Al cumplirse Seis días Del ataque Contra Ucrania Rusia Más beligerante Que nunca En el sexto día De combates Desde que lanzó El asalto A Ucrania Y al día siguiente De iniciar negociaciones Con el gobierno De Volodymyr Zelensky Tras ser repelidos De Kharkov La segunda ciudad Ucraniana Los militares rusos Han redoblado Sus bombardeos Causando Numerosas víctimas Muchas de ellas Civiles Contra todo pronóstico El ejército ucraniano Está resistiendo En muchos De los frentes abiertos Por uno de los ejércitos Más poderosos Del mundo Anoche Comenzó el asalto A Kherson Una ciudad De 300.000 habitantes A orillas del Mar Negro Y junto al río Dnieper Mientras tanto La batalla De Kiev Está cada vez Más cerca Un gigantesco Convoy militar Ruso De 64 kilómetros De longitud Está a sus puertas Según muestran Las imágenes De satélite Son Carros blindados Artillería Camiones Cargados De soldados El presidente Zelensky Denuncia Que las fuerzas Que las fuerzas Rusas Han disparado Y brutalmente Contra Kharkov Con artillería De buses Es claramente Un crimen De guerra Dice Hay muchas imágenes Y testimonios De zonas civiles Que han sido Alcanzadas Por misiles rusos O fuego De artillería Tras una noche Infernal La luz del día Muestra La crudeza De la guerra En la ciudad Norteña De Chernihiv Los rusos No nos dejan Vivir Nuestra vida Han arruinado Toda nuestra vida Dice este habitante De Chernihiv Mientras tanto Los ucranianos Muestran poca simpatía Por las tropas rusas En las ciudades Que han ocupado En Berdyansk Cientos de civiles Se mantuvieron firmes Ante varios tanques rusos Comentarles que El presidente De la república Carlos Alvarado Dirigió un mensaje Hoy En el consejo De derechos humanos De las naciones unidas En donde habló La comunidad internacional Para buscar La ruta de paz Ante el ataque A Ucrania Y lo dejamos Con un extracto De este video Costa Rica Como democracia Sin ejército Desde hace Más de 70 años Rechaza Cualquier acto Unilateral de fuerza Contra un estado Y condena Enérgicamente La agresión De la federación Rusa Contra Ucrania La intervención Militar Es una afrenta A la carta De naciones unidas Y una violación Flagrante Al derecho Internacional Humanitario Y al derecho Internacional De los derechos Humanos Este consejo Y toda la comunidad Internacional Debe abocar Sus esfuerzos Para un cese Inmediato De las hostilidades Y fortalecer Y mantener Los mecanismos De diálogo Y negociación Para prevenir Una mayor escalada Del conflicto La ruta valiente Ilustrada Y humanista Es la paz Hoy La acción De mayor coraje Que puede tomar Un líder Es la de Retirar A los soldados De vuelta A sus familias Y no La de matar Bueno Este era parte Del mensaje Del presidente Carlos Alvarado Sobre esta situación Que veníamos Informándole Precisamente De lo que Acontece En Rusia Y Ucrania Y por supuesto Le daremos Seguimiento En nuestras Próximas Ediciones Y a continuación Hacemos una pausa Pero le adelantamos Que Cartaginés Podría dormir Líder Este martes Los detalles Tras la pausa Comercial Con nuestro Compañero Gerardo Cotto Del 28 de febrero